Genial, entonces váyanse aquí, váyanse a este Instagram en vivo y nos vemos ahí en el canal de YouTube que ya arrancó a transmitir en vivo en este momento, así queridos presentes en el canal de YouTube denme un segundo para arrancar la transmisión pero debo despedirme de estos que tengo aquí en mi celular que son los de Instagram, que increíble este tiempo que de verdad uno puede tener capacidades inmediatas de, o sea, su mito, soy amigo de Daljit Singh te conoces de la India, increíble, me están escribiendo por el Instagram habría que ver cuál Daljit porque hay varios Daljit en la zona que yo conozco bien chicos, tranco aquí en Instagram, me voy beso grande a todos, nos vemos en el canal de YouTube donde ya hay una buena cantidad de personas que están en este momento conectadas y listas para que empecemos el vivo me voy para allá, así que transmisión finalizada finalizar el video bueno muchachos y muchachas aquí en el del canal de YouTube y de los vivos que yo hago acá a los que no lo hayan hecho antes les comento cuál es la mecánica cuál es la dinámica que nosotros hacemos siempre yo hago un vivo, no siempre o sea, digamos, no todos los sábados pero trato de que al menos dos sábados al mes haya esta conversación informal que podemos tener de una hora nosotros acá siempre preparamos un tema el tema de hoy tiene que ver con la arepa y sus implicaciones para la cultura de Venezuela en este momento y más allá de esa implicación de la arepa como les estoy diciendo también yo tengo una interacción de ustedes a través de sus preguntas yo no estoy leyendo todas las preguntas del chat que en mi caso está a mano derecha esa columna donde ahorita por ejemplo Juan Carlos Ojeda me está hablando de los buenos días desde Minnesota, USA donde hace poco Raúl Aliendo escribió que está en Medellín y me saluda también Johanna en Costa Rica Dorquiz en Caracas María Eugenia desde Hollywood etcétera yo no estoy leyendo eso porque leer eso implica perder la concentración del tema que estoy haciendo pero el equipo, maestro, cerebro detrás del concepto de este canal que es Sofrito Creativo y pueden ustedes seguir a Sofrito Creativo además en Instagram que vale la pena arroba Sofrito Creativo me está mandando siempre por un chat interno que tenemos algunas de sus preguntas para que yo las vaya o de sus saludos para que yo los vaya contestando lamentablemente no lo puedo hacer todo ¿ok? hagan todas las preguntas que las iremos viendo como por ejemplo Eveli Rojas que es la última persona que acaba de preguntar que si es venezolana o colombiana bueno el equipo de Sofrito Creativo me mandará tu pregunta Eveli y yo en el momento que corresponde a esta charla comentaré qué opino yo acerca de la nacionalidad de la arepa etcétera arrancamos miren hoy les voy a pedir la paciencia de que arranquemos yo leyendo un texto que yo escribí hace 10 años ¿ok? no es tan largo tampoco está en mi blog si ustedes entran a mi blog por favor equipo de Sofrito Creativo ponga mi blog ahí para que la gente sepa donde está mi blog mi blog es sumitoesteves.blogspot.com yo me manejo exclusivamente por 3 redes no tengo ninguna otra una es Instagram otra es este canal de YouTube y otra es mi blog cada uno tiene una personalidad absolutamente distinta el canal de YouTube es la biblioteca digital gastronómica que nosotros queremos hacer para ustedes y para el mundo el Instagram es simplemente un Instagram personal en donde yo pongo cosas cortas que tienen que ver más con redes sociales un poco más eclécticas pero en el caso del blog yo escribo escribo largo además escribo a veces bien largo y lo escribo desde yo no sé cuántos años tiene mi blog pero probablemente tiene 20 años es decir yo ya lo contaba y había más de 500 artículos o escritos míos en ese blog entonces yo les voy a leer uno en este momento que se llama Días de Arepa Días de Arepa yo lo escribí en agosto 26 2010 imagínense pasó ya de los 11 años atrás los leo los imagino chiquititos ellos inquietos a más no poder los imagino en su primera semana de clases imagino cada uno de varios días estará dedicado exclusivamente a enseñarles cómo hacer arepas imagino sus miradas concentradas tratando de emular la perfecta redondez que sale de las manos expertas de la cocinera imagino que al terminar la jornada como polizones habrán entrado en su cabicitas curiosas conceptos que apenas yo soñé en mi adultez en ese salón de clases habrán niños de diferentes partes del país todos gritarán sí cuando la cocinera les pregunte si saben lo que es una arepa y con ella vendrá escondida como polizón la conciencia más pura de pertenencia encubierta en la frase venezolanos somos los que comemos arepa al otro día entrará un maestro y les enseñará que ese polvo mágico que se trastoca en plastilina al contacto con el agua en realidad es polvo de maíz y con pilón en mano jugarán todos en medio del criterio de los yo primero a volver polvo el endurecido maíz y con las arepas de ese día vendrá como polizón la conciencia de que en realidad somos hombres y mujeres de maíz y el orgullo de saber que el maíz y la papa se fueron en barquito a donde no los había sabrán que Colón era un señor gordo y bravo al que le dimos comida porque en su país había mucha hambre y estarán orgullosos sucederán los días días de arepa un día entrará un señor serio de bata blanca en una mano ceniza en la otra cal les enseñará sobre las reacciones químicas y todos quedarán embriagados con el sabor cenizo y crujiente de una arepa pelada ese día como polizón habrá entrado en sus cabezas no sólo las ganas de la alquimia transformadora sino la certeza de que los pueblos poseen sus propias técnicas y ese aprendizaje de ellas y perdón y es el aprendizaje de ellas lo que nos permitirá enseñarles a otros nuestra unidad de muchedumbre conocedora pasarán los días de arepa cada uno de los niños aprenderá a perfeccionar la técnica y comenzarán a tener mañas unos sin masa otros planas el demás allá con quemadito con el perfeccionamiento de la arepa y la construcción de gustos particulares en medio de la generalidad entrará como polizón la certeza hermosa de que independientemente del derecho a poseer valores individuales existen conceptos de unidad nacional que nadie discute como propios al año los niños ya se habrán enterado por culpa de las emanaciones embriagantes del edificio contiguo que los más grandes están cocinando otras cosas ahí en ese colegio que yo estoy imaginando a ellos no les habrá llegado aún el momento primero es necesario entender que aún existan buoks sartenes y ollas únicamente es el aripo curado con paciencia o budare como dicen las madres de algunos y los oros de latón de la carretera entre carobra y bachisimeto los que logran perfección a la que ya no están dispuestos a renunciar por esos días días de arepa habrá entrado un nuevo polizón el perfeccionamiento de las tecnologías populares es el que ha hecho grande a los pueblos ese día les contarán que hubo un poeta llamado Aquiles en Azoa que creía en los poderes creadores del pueblo pasarán los años años de arepa todo entramado de acero se edifica todo entramado de acero se edifica con un muro de ideas y las clases de cocina serán cada vez más complejas para entonces los muchachos habrán pasado por conocer como polizón la complejidad detrás del concepto de denominación de origen gracias a las clases impartidas sobre quesos frescos y sus regiones y tendrán rato aprendiendo los grandes platos de la tradición venezolana lengua en salsa esquiva receta de carautas refritas asado negro pernil que se derrite en la boca cazón exquisito engalanado con manto de onoto carne mechada la arepa se rellena y la única manera de lograrlo es llevando tarea a casa y preguntarle a nuestras familias por su recetario para entonces las arepas serán acorazados cargados de polizones uno por cada receta aprendida llegarán los tiempos finales del bachillerato y de comenzar a volar entenderán que detrás del éxito económico está presente un código de barras la necesidad de estandarizar lo replicable los procesos industriales y al voltear la mirada hacia el paquete de harina precocida reirán con picardía al saber que como polizones cada uno de esos conceptos le fue inyectado con cada paquete amasado y llegará el día en el que algunos de ellos decidan emigrar y querrán montar un restaurante en el exterior ya no estudiarán folletos de franquicias probablemente exitosas con las palabras pelúa cifrina llanera pepia viuda budare pelada y pilada y amarillo vendrán como polizones muchos días de arepas rellenas en el país bien oye yo espero que no se haya cortado la transmisión porque estaba leyendo en otra página después me lo confirmo el suscripto este en todo caso bueno gracias por la paciencia por dejarme leerles el artículo que me están diciendo que si estaban ahí miren que que chévere ese artículo yo lo escribí hace 11 años y prácticamente un artículo escrito el día de hoy yo no lo veo gente que ha tenido que aprender recetario para poder saber de qué va a rellenar las ayacas la arepa gente que ha tenido que aprender a hacer arepas como si fueran unos niños gente que ha decidido emigrar y montar areperas es espectacular al final lo que está pasando ahí en este momento alrededor de nuestra red entonces no es un tema menor y menos ante una realidad clarísima y es que cuando yo escribí ese artículo por ejemplo hace 11 años nosotros no imaginábamos que íbamos a salir tantos de Venezuela porque no éramos un país de características migrantes por naturaleza es decir hay muchos países que son como más más mameros más de quedarse en casa con la mamá pero en el caso de nosotros los venezolanos ya si abrimos esa compuerta dimos ese paso como lo han dado todas las naciones de América Latina es decir ha habido periodos de grandes migraciones de colombianos de ecuatorianos de peruanos de bolivianos de brasileños de argentinos de uruguayos ni hablar que a veces dicen que hay más uruguayos fuera de Uruguay que en Uruguay de tal manera que Venezuela era como el país de Sudamérica que quedaba prácticamente dentro de ese de esa andanada migrante importante pero con la migración con esos 6 millones aprox de venezolanos que estamos afuera también migró nuestra cultura nuestra manera de ver la vida nuestras palabras nuestra gastronomía y no estoy hablando de los 24 millones de venezolanos que están en Venezuela simplemente porque ahí pasa todos los días ahí hay areperas todos los días y se come arepa gracias a Dios todos los días entonces aquí hay un puntazo que tenemos que ver entre todos y es que de alguna manera el embajador más importante que hemos tenido los venezolanos en este momento pero de largo es nuestra arepa y en segundo lugar el tequeño claramente déjenme quitar un segundito el whatsapp de mi computadora perdónenme porque empieza a sonar el pitico y no me gusta perfecto me quedo con el whatsapp acá sufrido ok entonces yo siempre vean que cuando los leía lo que les estaba leyendo usé la palabra polizón varias veces yo también lo he llamado caballo Troya ¿por qué? porque si una característica importantísima tiene el concepto del condumio del consumo de la arepa en Venezuela es que la arepa en Venezuela es para rellenar no es un pan es algo que se abre y se rellena por lo tanto es como que si fuese un mantel las sábanas de una gran cama llamada Venezuela en donde realmente donde está la cultura nuestra está metida allá adentro toco también un tema muy importante que es la necesidad de explicarle a los niños desde pequeños qué significa para nosotros una arepa y toco un tema muy importante que es su industrialización el código de barras que yo nombré ahí y son tres temas que yo voy a comentar en este momento a lo largo de la hora que estemos hablando ¿vale? entonces el primer punto acá bueno y paso a contestarla para que no me la pregunten dos veces la clásica ¿es venezolana o es colombiana? esa pregunta desde mi punto de vista hace rato carece de sentido por varias razones una porque no existían fronteras colombo-venezolanas cuando se comía arepa cuando se inventó la arepa los que inventan la arepa estaban del lado colombiano y del lado venezolano actual de ambos lados del lugar es decir ni venezolanos ni colombianos inventaron el maíz sino aquellos que evitaban toda esa región y todo el centroamérica de hecho probablemente aprendieron a domesticar el maíz fundamental para la arepa gracias a información que le venía de un poco más arriba porque las grandes domesticaciones del maíz sucedieron casi en paralelo en Perú y en México de hecho la entre comillas la biblia de creación del centroamérica el popol bu nos nombra a nosotros hombres y mujeres de maíz por lo tanto son distintas sí como todas las cosas en la cultura como es distinto el joropo llanero colombiano del joropo llanero venezolano pero es que ambos tenemos llano y ambos tenemos culturas muy parecidas a ambos lados de la frontera conceptualmente existe diferencia entre una arepa colombiana y una venezolana muy probablemente en muchos lugares de Colombia la arepa se ve como un pan casi siempre en Venezuela se ve como un plato completo es decir como algo que se rellena y se come lo que sí es indudable así que me da igual si es colombiano o venezolano con ese cuento honestamente a mí me da igual es decir miles de veces estaba en una arepera que tiene la bandera de Colombia en otro país y miles de veces estaba en una arepera que tiene la bandera de Venezuela en otro país y ojalá que un día tenga también la de Perú o la de México porque significa que venezolanos y colombianos logramos exportar una forma cultural así como hoy en día alguien que ni en su vida ha tocado Japón está haciendo sushi y de paso lo está haciendo con inventos de su país que le mete queso crema y bueno es así entonces más allá del tema del nacionalismo lo que sí es indudable eso sí no se puede negar es que quienes están popularizando la arepa en el mundo son los venezolanos el hecho es clarísimo porque la fuerza migratoria venezolana ha ha usado vamos a decirlo así el emprendimiento gastronómico como parte del mecanismo de supervivencia fuera del propio país y eso yo nunca he sabido muy bien por qué se da pero los países tienden a parecerse en el tipo de emprendimientos que hacen una vez que migran es como cuando tú yo estaba recientemente en España de hecho llegué hace muy poquito a Chile de España y estaba justamente alojándome y estuve casi casi dos meses porque un tema que me sucedió bueno me dio COVID y al darme COVID no me pude montar en un avión y venirme de vuelta cuando me tenía que venir estuve mucho rato estuve casi dos meses en España que no lo esperaba no era el plan con toda seguridad pero ese par de meses que tuve que estar encerrado en la misma ciudad no poder viajar bla 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 lo estuve todo el tiempo en el barrio más fuerte musulmán de de Barcelona en España que es el Raval en la zona del Raval prácticamente uno a ratos se siente como que si estuviera en una calle no sé de Pakistán de otro país hay mucha gente bengal mucha gente de la India mucha gente de Pakistán y tu ves el tipo de negocios que montan es impresionante la cantidad de personas que montan por ejemplo barberías yo no veo tantas barberías de venezolanos entonces dependiendo de la cultura tuya terminan apareciendo como más negocios de un tipo que de otro los venezolanos hemos decidido emprender alrededor de la gastronomía de manera masiva es decir donde llegan venezolanos llega automáticamente nuestra concepción de gastronomía eso ha implicado que muchísima gente ha estado haciendo y vendiendo arepas en el mundo y eso es vociferar es decir es una manera de mucha gente haciendo arepa en muchos lugares del mundo y todos diciendo yo soy venezolano por lo tanto eso hace que por vociferación lo que termina imponiéndose claramente es la arepa asociada a Venezuela porque son muchos más los venezolanos haciendo arepas que los de cualquier otra cultura lo mismo está pasando con el tequeño es decir el tequeño efectivamente existe idéntico en por lo menos dos países más nuestros hermanos colombianos tienen uno que si no me equivoco y me perdona un colombiano que me esté oyendo por si acaso digo algo que no es con todo respeto si no me equivoco creo que dicen palito de queso son idénticos yo una vez me comí un palito de queso en la costa en cartagena era lo que quería decir y es un tequeño un tequeño venezolano para ellos no es venezolano para ellos colombianos y lo han hecho también desde hace muchos años pero habiendo tantos venezolanos en este momento siendo tequeño en el mundo que es lo que está pasando que el nombre que se está impuniendo es tequeño y recientemente ha rodado mucho por redes que Mercadona que es una de las cadenas más grandes de supermercados españolas en España se unió a la compañía Polar que por cierto es la que hace la harina de la que estoy hablando hoy y decidieron vender pequeños con palabra pequeños en las cajas en todo el país en toda España entonces no hay que tener esos nacionalismos es quien lo impone quien es el que más lo está vendiendo el que termina de alguna manera asociándolo el ceviche el ceviche no es exclusivo de los peruanos los ecuadorianos hacen unos ceviches muy propios de Ecuador muy diferentes a los peruanos muy ricos pero quien habla de ceviche piensa en Perú y no piensa en Ecuador etcétera es decir no tenemos esa exclusividad alguien por ahí vi que puso la palabra churro no sé bajo qué concepto contexto pero el churro no lo inventamos los venezolanos pero si le preguntan a un merideño un merideño como yo casi cree que es merideño el churro porque desde chiquito uno lo comía entonces cuando nosotros estamos haciendo arepa por el mundo necesitamos tener un producto que nos lo permita hacer de manera masiva estándar y global y eso siempre va a depender del código de barra que siempre lo he hablado yo acá en estas conversaciones con ustedes porque es verdad que la manera tradicional de hacer una arepa es opilando o pelando cociendo y haciendo la masa hay dos técnicas para hacer la arepa o la haces pelar como les gusta tanto tanto en Margarita como en Falcón que son dos lugares donde de verdad les gusta mucho la pelar que es la que sabe un poquito como a la tortilla mexicana porque tiene ese hecho de la nixtamalización que a través de cal o de ceniza se pela el maíz que el maíz tiene una capa muy dura que no sirve para hacer la masa y hay que quitársela eso es pelada y también hay pilada la pilada es cuando le dan con el pilón con ese mortero gigante de madera para justamente quitarle también esa primera capa y ambas son dos estilos y bueno y luego sigue el proceso de cocción y hacer la masa vamos a hacer un esto probablemente es la manera tradicional mucho más rica seguramente yo no lo voy a o distinta porque sería una estúpida decir que son más ricas es decir una pelada rica una pilada rica yo me he echa con harina precocida en bolsa rica lo que yo no puedo entender es que nos pongamos de conservadores fanáticos y digamos como si sé que mucha gente lo dice que la harina precocida de maíz no tiene sentido porque la verdadera y el cuento y yo le pregunto a los que dicen eso bueno viejo y tú qué tú tienes un pilón en tu casa o tú te la pasas con una olla con ceniza si eso fuese así nunca se hubiese popularizado tan bonito como se ha popularizado la arepa en el mundo yo varias veces en estos conversatorios con ustedes lo he comentado no hubiese habido cocina italiana en el mundo si los italianos no hubiesen industrializado su cocina si a los italianos le hubiera dado por decir no la cosa tiene que ser caserita y solamente lo vamos a hacer nosotros y esta es la verdadera mire todavía no habrían pero ni dos restaurantes italianos en el mundo porque para que haya un restaurant italiano en el mundo se necesita que un industrial haya hecho una lata de tomate concentrado y que un industrial haya metido dentro de una bolsa espaguetis y que un industrial haya hecho aceite de oliva y le haya puesto código de barra y lo haya exportado y haya pagado los impuestos que hay que pagar por esa exportación y pare de contarles o que venda la mortadela o que venda el jamón crudo los españoles entonces pelear contra la industrialización de una cultura es una cosa que honestamente raya muchas veces en un sentimentalismo absolutamente impráctico por llamarlo así a la hora de lo más importante y es que la gente reconozca una cultura como tal en el mundo siento que la arepa ha sido además un mecanismo precioso de que el mundo entienda quienes somos los venezolanos porque la verdad siempre cuando hay migraciones y más como la nuestra la venezolana que se ve como muy un cambote y llegan como mucho de un solo guamazo a un país mira estaba viendo hace un ratico antes de preparar esta clase para ustedes estaba viendo cuál era el nivel de inmigración de venezolanos en España porque me llamó la atención lo del tequeño en los supermercados y no es poco en España hay 200.000 venezolanos con pasaporte venezolano y 200.000 venezolanos con pasaporte español en vista de la relación y los abuelos y los papás y qué sé yo o los que ya se naturalizaron son 400.000 venezolanos en en cómo se llama en España que es una población enorme para cualquier país por muy grande que sea el país en el caso de Chile donde estoy yo grabando no sé las cifras si agra porque no me puse ahorita a buscarla antes de preparar la clase pero sé que estamos cercanos al medio millón de personas entonces cuando llegan esos grupos migrantes así como cuando llegó en su momento tanto ecuatoriano a España etcétera siempre va a haber también un poco de reticencia un poco de nervio un poco de digamos hasta de xenofobia ratios pero es más por miedo que por desconocimiento de la persona entonces es muy chévere si de alguna manera la gente empieza a asociar bueno son muchos pero son trabajadores son muchos pero vinieron a emprender eso ayuda colectivamente emocionalmente y nos está pasando como los venezolanos estamos llegando a montar areperas nos están viendo como un pueblo que gira alrededor de su cultura que gira alrededor de su gastronomía que le gusta emprender que le gusta generar puentes con los lugares a los que llega porque indudablemente cuando tú empiezas a hacer una arepa pero más rápido que tarde empiezas a meterle un relleno que tiene que ver con el lugar del país para poder también seducir a aquellos paladares que están cercanos entonces la arepa se está volviendo claramente en un valor de exportación de aquellos aspectos positivos que tenemos nosotros como comunidad en el mundo había hablado tanto que no me puse a ver si me estaban mandando whatsapp para contestarles y seguimos ahorita si hay varios acá vamos a ver que me están escribiendo los muchachos acá primero me dice el equipo de Sofrito Creativo síganlos arroba sofrito creativo ustedes no se imaginan los buenos y los hábiles que son arroba sofrito creativo desarrollando conceptos gastronómicos para terceros desarrollando la forma de comunicar esos conceptos me piden que les recuerde que participen en la iniciativa que hizo la compañía PAN P.A.L tan famosa de Venezuela para el mundo que se llama el Food Business Journey y ustedes lo que tienen que hacer es ingresar a un link que los muchachos les van a dejar ahí pero que es panfoodbusiness.global es muy fácil de recordar ya les voy a hablar de qué se trata eso bueno mentira vamos a hablarlo una vez después contesto las preguntas dentro de todo esto para emprender hay que tener valores de emprendimiento para no quebrar y PAN la compañía PAN es decir Polar por decirlo como la casa matriz a nivel mundial ha armado 12 módulos de educación pero ahí están metidos arquitectos economistas para que uno vaya aprendiendo a emprender desde la harina precocida del maíz es decir montar restaurantes pero montarlos bien cómo se hace un plan de negocio cómo se costea bueno todo lo que ustedes se pueden imaginar métanse en esa cuenta y los muchachos acaban de fijar porque están estudiando aquí en el chat e inscríbanse es gratis es global no importa la nacionalidad del que la tome además de eso ustedes deciden el horario en que van a estar estudiando nadie los está obligando a estudiar una hora específica gratis y ustedes deciden a qué hora por dios no hay que ni siquiera pensar ok vamos a ver algunos comentarios que me han hecho ustedes de los que me están llegando aquí por el celu que me están mandando los muchachos me dice Victoria Carvajal gracias qué bello video esta semana cumplo un año con mi casarepa vendo arepas de delivery al sur de Carolina qué chévere oye por cierto Victoria que estás ahí en Carolina yo revisé ayer mis redes en Instagram porque también Pan tiene en este momento un proyecto que extendió hasta el 6 de septiembre tenía vencimiento hoy pero lo extendió hasta el 6 de septiembre para que la gente en su propia red en su propio Instagram en el lugar del mundo que esté miren que tengo un mapamundo de allá ponga la foto de su arepa más original o más vendida o más popular lo que quieran pero tienen una serie de cosas que tienen que escribir ahí el lugar donde están la ciudad cuál es la arepa no sé qué etcétera y tienen que digamos citar a la compañía porque se está haciendo un digamos un catálogo que lo va a hacer la compañía Pan un catálogo digital público imagínense con el poder de Pan por detrás que va a listar todas las areperas que hay venezolanas en todo el mundo y usted puede participar o sea usted no solamente puede participar usted va a salir en ese catálogo que se está haciendo con que se metan en mi Instagram el día de ayer yo publiqué un Instagram TV un video largo de 8 minutos donde explico cada uno de los detalles otro que me escribe Crush 68 dice el arepa se ha convertido en un símbolo de la migración venezolana no es un simple alimento es la conexión el cordón umbilical de todos los venezolanos que estamos fuera de nuestra tierra efectivamente es quizás el cordón más importante que tenemos como casi siempre los conceptos de cocina rápida para todos los países es decir el mismo cordón que tiene la pizza para un italiano la hamburguesa para un norteamericano el taco para un mexicano el ceviche para un peruano qué sé yo la dosa o el roti relleno para un hindú lo es la arepa para nosotros Erika Duarte con tus videos mi esposo siente mucho interés por la cocina venezolana él es ruso y solo acá es popular la arepa y eso pensaba que era todo pensaba le encanta como hablas porque te entiende un ruso que me entiende y me pide tus recetas no, no te voy a entender Erika si vives en Rusia o no pero en todo caso qué chévere que un ruso esté aprendiendo nuestra cultura Andrés Castro que es miembro desde hace un año gracias Andrés me manda saludos de Tennessee y me dicen mis compañeros de cocina les encanta la arepa con queso y diablito y son mexicanos y eso es que los mexicanos tienen un sabor de infancia absolutamente metido en el ADN que es el del sabor del listamarizado ese sabor como a ceniza que tiene su maíz y aún así les gusta nuestra arepa cuando se la hace con diablito este Andrés Castro desde allá y aprovecho antes de seguir para agradecerle el hecho que él sea miembro de hace un año porque yo nunca dejo de comentárselo a ustedes muchachos este canal es nuestra operación gratis la generosa yo vivo también porque pago cuentas y pago la luz también como cualquiera y pago alquiler y le compro comida a mi perrita pero esto es un proyecto absolutamente generoso con muchos costos por detrás muchos más de los que ustedes se pueden imaginar tener esta calidad de gráfica métanse en el canal de YouTube y vean la calidad gráfica del concepto tener la edición de todos los programas que se hacen haber presentado un programa cada jueves religiosamente al punto que estamos a punto de poner el número 100 implica equipo de personas compra de cosas es más hasta la camarita que tengo pegada aquí para que salga bonito esto en la computadora es parte de todo ese cuento entonces efectivamente ustedes dirán ah bueno y Sumo es millonario Sumo está pagando todo eso de su bolsillo porque es millonario no esto se está pagando y ustedes habrán visto que la única publicidad que ha salido hasta ahora acá ojalá venga otra es la que mete obligada a YouTube y les garantizo que lo que da de dinero esa publicidad no da pero ni de lejos para pagar lo que cuesta hacer este canal mensualmente ¿cómo vamos a lograr que este canal siga? que no desfallezcamos que le sigamos pagando al equipo porque hay gente que decide colaborar mensualmente con una cantidad bien pequeña pero esa colaboración bien pequeña hace que nosotros estemos todavía logrando mantener a flote el proyecto como pensamos mantenerlo mucho tiempo eso es un miembro usted se puede suscribir que es Galatiñán o puede ponerse como miembro pone su tarjetica y nos ha dado una pequeña colaboración que hace que nosotros gracias a gente como por ejemplo Andrés Castro podamos seguir con este proyecto sin parar como han visto todos los jueves una una cosa un estreno de una receta nueva que va a quedar ahí para siempre gratis para siempre José Marcano me dice saludo Sumito ¿tú crees que nos podías explicar cómo hacer la pampura caloreña de que nos enseñaste a hacer el pan y estoy esperando que nos enseñe a realizar las pampuras las pampuras son conchitas de maíz no son nada difíciles de hacer efectivamente la hacen mucho los caloreños en el estado larga en Venezuela es simplemente hacer masa de arepa la misma masa de arepa y la tienes que estirar entre dos superficies para que te quede bien delgadita pero bien delgadita normalmente uno tiene una superficie que se llama silpat que son de silicona que son ideales para eso y luego con un troquel haces las rueditas porque son chéveres cuando te queden pero puede ser cuadradas también y eso lo metes a un horno no sé de 180 grados incluso de 150 grados no tiene que ser tan alta temperatura hasta que se tuesten y tienes unas galletitas de masa de maíz que son fabulosas si por casualidad tuvieras una guaflera pero de las guafleras que no tienen huequito la que la puedes poner plano una sanduchera realmente también las puedes hacer ahí puedes perfectamente hacer ahí pampuras que te quedan súper súper chéveres y súper ricas ¿quién me dice acá? Olivia Marcano que es miembro desde hace seis meses muchísimas gracias Olivia de verdad que yo no paro de agradecerles a los que creen en el proyecto mira de hecho acaba de entrar Agustín Álvarez como miembro y colaboró con un dólar gracias bro de verdad gracias y a mí no me da vergüenza pedir dinero para esto porque esto es un proyecto para mí de carácter cultural cuando yo les pida dinero a ustedes para vivir es porque vienen al negocio mío y les vendo la comida y también porque está bien porque para eso se hace me dice Olivia Marcano que es miembro hace seis meses en Comal estamos usando la harina ¿qué será Comal? una ciudad me imagino porque yo conozco el Comal como instrumento pero dice en Comal estamos usando la harina pan así somos aquí son muchos los venezolanos y se consigue harina en Walmart y en casi todos los mercados mexicanos gracias a Dios mira que chévere de verdad porque ahí sí es meterse en el reino pan food business solutions ah me escribe pan food business solutions ¿qué nota? lo que justamente están con con el taller que le está diciendo dice hola Sumito muchas gracias así es por la ayuda de ustedes casaremos el viaje de la arepa porque sus negocios forman parte de este gran mapa gastronómico haremos un directorio de areperas por el mundo que publicaremos en nuestro perfil de Instagram que es arroba pan food business por ahí le escriben la broma para que sepan escribirlo bien en inglés en el que aparecerán los negocios gastronómicos que las ofrezcan oye que nota que me está viendo la gente de pan honestamente no sabía que me iban a ver hoy y a flores en Toulouse Francia dice se consigue la harina de pan en los supermercados asiáticos es que ya la harina de pan se consigue en todo el mundo es impresionante donde haya venezolanos aparecen en unos lugares más costosos que en otros porque a veces viene como medio maleteada y no mediante canales de importación absolutos pero en lo que la masa de venezolanos empieza a crecer bastante en ese lugar aparecen inclusive los importadores y todas las relaciones ya comerciales que abaratan el producto a su precio de mercado internacional aquí en Chile pasó yo llegué a Chile hace cuatro años y cuando llegué a Chile hace cuatro años no era tan fácil conseguir harina pan harina precocida de maíz y había como una especie de mini mercado negro de la harina precocida de maíz porque uno lo conseguía que si por mercado libre para que se hagan una idea y a unos precios medio loco luego empezó a llegar al mercado principal de Santiago pero porque la traían desde Perú que era también maleteada y ahora ya o sea ahora de hecho miren qué bonito me llegó una invitación en estos días para una reunión virtual por Zoom que es el lanzamiento de la cámara venezolana chilena de comercio y en donde el orador va a ser justamente Lorenzo Mendoza que es el cerebro y el presidente detrás de esta compañía de harina precocida de maíz de pan food business también entonces el hecho de que ya seamos tanto ya particularmente convirtió eso ya en parte cotidiana de acá y pronto seguramente habrá muchas areperas entonces aprovechando que se comunicó conmigo la gente pan food business miren chicos para que uno le vaya bien en una arepera comercialmente qué significa que te vaya bien que vivas de eso sin dolores de cabeza que te vuelva próspero que la familia todavía pueda salir adelante en ese país donde estás llámese Venezuela o afuera porque esto no es exclusivo para los que están fuera de Venezuela es lo mismo pasa por dos cosas una que cocines rico y dos que sepas hacer negocios y por qué una que cocines rico viejo porque una cosa es hacer arepa que eso honestamente tarde o temprano cualquiera la puede hacer bien aprenderlo conseguir las instrucciones del mismo paquete de aquilo de la harina porque si hay maíz tiene luego tú tendrás tus mañas y verás si le pones la sal al principio o después si es primero el agua o si es primero la harina qué sé yo pero hacer una arepa la primera vez que se te cuartea que ves que simplemente lo que le faltó fue un poco de hidratación la siguiente vez la hidratas más la primera vez quizás te queda arenosa porque no le diste tiempo a que cada granito hidratara bien la segunda vez la dejas reposar un poco más tontería y a la larga terminas haciendo una buena arepa rápidamente pero por qué tienes que cocinar rico para poder ser exitoso en una arepera porque las arepas van rellenas y la única manera de cocinar de hacer una arepera buena es sabiendo cocinar cara a bota cocinando lengua cocinar asado negro tienes que saber coger un buen queso cuidar y mantener ese queso para que mantenga la calidad mientras estás vendiendo tu arepa entonces no hay manera que eso es lo chévere de montar una arepera si no sabes cocinar no hay forma tú sí puedes montar muchos conceptos de comida rápida prácticamente sin saber cocinar yo tengo unas amigas muy queridas acá en Chile que les ha ido muy bien con un concepto de pollo de la bróster pollo empanizado y frito entonces venden los muslitos las alitas etcétera se llaman don chicken han crecido un montón esa amiga mía ella tiene cinco locales franquiciados etcétera mira honestamente el que agarra esa franquicia no tiene por qué saber cocinar ella le está mandando desde un centro de producción el producto ya empanado para meterlo en una freidora y le está mandando a un centro de producción la salsa barbecue etcétera pero para montar una arepera hermano por muy franquicia que sea tú tienes que saber cómo hacer un buen sofrito y cómo hacer un buen relleno entonces tienes que aprender a cocinar para hacer una buena arepera o aliarte con alguien que sepa cocinar muy bien y que te haga las caras otras pero tienes que aprender a hacer negocio indudablemente y es muy triste poner tanto esfuerzo de tiempo aparte que el autoempleo es autoexplotación siempre lo dicen cuando tú decides emprender que es lo que llaman eufemísticamente un autoempleo también tú no tienes horario no tienes día libre no tienes vacaciones mientras estás saliendo adelante no te has puesto un sueldo por eso dicen que el autoempleo es casi una forma clara de autoexplotación pero estás tratando de sacar adelante aquello para ser próspero en el futuro el mejor ejemplo puede ser hasta yo con mi negocio aquí en Chile con Sumo Gusto nosotros nos está yendo bastante bien gracias a Dios después de un año pero cómo no cómo nos tocó duro hermano durante un año para poder poner esto en digamos en los modelos de funcionamiento que estábamos buscando cómo logras entonces hacer buen negocio dejándote asesorar no es lo mira tú pudiste haber tenido un negocio muy exitoso en Venezuela de lo que sea eras importador y revendías tenías una cerretería lo que quieras oye hermano montar un restaurante en otra cosa y en otro país más entonces por eso es tan chévere que Pan Food Business Journey haya decidido hacer el esfuerzo económico y de tiempo porque se necesita mucho equipo de gente mucha inversión y mucho trabajo para armar una plataforma como la que ellos armaron en donde las personas van a ir de la mano de un sistema de educación planificado para tal para tal fin a través de videos ebooks infografías modelos arquitectónicos sugerencias etcétera o sea con material para descargar además en donde tú vas a aprender los valores fundamentales del emprendimiento y es histórico ¿por qué es histórico? porque modelos para emprender talleres para emprender cursos para emprender sean online o presenciales sean de carácter técnico u universitario hay millones en el mundo obviamente pero alrededor de la harina precocida de maíz uno que es este que acaban de hacer pensado en función de eso bravo bravo de verdad de corazón a la gente de Pan Food Business Journey porque la verdad que que es una cosa bien importante lo que están haciendo en ese momento es precioso porque yo lo he estado viendo yo no puedo leer el chat pero es precioso que eso también habla de hasta donde ha llegado el poder vociferante de la cultura venezolana en el mundo que haya un emoticón de arepa hermano emoticón de arepa ustedes agarren el chat que tienen aquí a un lado y lo que han pasado de aquí para arriba son arepitas 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 mira 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 lo estoy moviendo acá que cosa tan bella que una manera de decir soy feliz no sea es necesariamente a través de un emoticón de una cara feliz sino una manera de ser decir soy feliz es a través de una arepa una arepa que ya se ganó su propio emoticón me dicen acá que Cristina Hernández me dice excelente y gran impulso el apoyo de Empresas Polar y tuyo muchas gracias por lo que me toca a mí y todos los aplausos del mundo para el caso de de Polar ¿sí? bien ¿cómo vamos a aprender a cocinar para poder tener una buena arepera? bueno eso pasa por los caminos regulares vean las recetas mías aquí en el canal de YouTube practiquen pero lo bonito vuelvo a insistir ya como terminando con el tema de la arepa que deberían enseñársela a los niños de pequeños como ese artículo que les pasé oye yo no sé si yo lo puedo hacer pero les voy a pasar aquí el link espero que sí sé hacerlo aunque a ver aquí donde dice di algo voy a poner el link de lo que les leí ahí lo acabo de poner para que lo agarren donde dice sumito ustedes y lo puse pero bueno en todo caso ya como 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 terminando es lindo lo que está pasando hay que apoyar por cierto apoyar le pasa mucho a uno que uno está en una ciudad o en otro lugar y uno dice bueno pero arepas hago yo en mi casa y uno tiende a ir a las areperas de los que están vendiendo las arepas y ahorita que les comenté que estuve un rato importante en España fui a dos areperas pero no tanto porque quería comerme la arepa porque honestamente me la podía haber hecho en casa y más yo que soy cocinero es porque yo digo con Chele yo soy el primer interesado de que haya areperas en el mundo por lo tanto yo soy el primer interesado de que esas arepas prosperen se repliquen y sobrevivan sean sustentables y se sostengan en el tiempo entonces cada vez que uno va a una arepera y compra una arepa uno le está diciendo a esa persona gracias gracias por hacerlo gracias por estar acá gracias por seguir creyendo en la cultura venezolana como el mecanismo para con el cual tú puedes llegar a ser próspero y a mí eso me parece tremendo tremendo entonces también les digo oye cuando vean una arepera por ahí bueno no es que vas a comer todos los días arepa pero si puedes apoyarlo de vez en cuando pasar por ahí compartir una arepa